Los ENTP tienen los cuatro tipos de personalidad extraversión. Intuición, pensamiento y percepción. A los ENTP les encanta estar con la gente. Se centran en el futuro y las posibilidades, prefieren el pensamiento lógico y prefieren ser flexibles y espontáneos. Los ENTP suelen tener las siguientes características. Creativo e innovador. Lógico y analítico. Hacer pensamiento crítico. Desafiante y aventurero. Independiente y libre. Persuasivo y carismático. Ingenioso y humorístico. Tiene una mente abierta. Tener mucha curiosidad. Los ENTP pueden tener éxito en una variedad de campos, incluidos los negocios, el gobierno, la educación y la atención médica. Los ENTP generalmente tienen éxito en trabajos que incluyen Emprendedor, político, abogado, doctor, maestro, ejecutivos, líder. Emprendedor. Los ENTP tienen personalidades creativas e innovadoras. Los ENTP suelen ser excelentes para generar nuevas ideas y convertirlas en realidad. Los ENTP también son muy lógicos y analíticos. Los ENTP suelen ser excelentes para resolver problemas y encontrar soluciones efectivas. Los ENTP pueden ser tercos y tercos a veces. Los ENTP también pueden ser muy desafiantes y aventureros. Los ENTP a veces pueden tomar riesgos o hacer cosas arriesgadas. En general, los ENTP son tipos de personalidad creativos, innovadores y lógicos. Los ENTP generalmente pueden tener éxito en una variedad de campos, incluidos los negocios, el gobierno, la educación y la atención médica. Los ENTP. Los ENTP.